queridos amigos el día de hoy me acompaña una lluvia bastante agradable les quiero enseñar este es plátano rojo por eso se oye tanto ruidito te va a ser muy agradable hacer chorizo parrillero estilo mexicano es una variante del chorizo argentino pero con el toque mexicano con mucho sabor y mucho sazón y aquí tengo una gran carne esta de aquí es básicamente grasa es papada del cerdo es lo que mejor le va al chorizo para que no sea algo tan seco esta es carne de res de gran calidad y esta es carne de puerco que compré yo pierna tripa auténtica en sal que tengo que limpiar queridos amigos nuevamente bienvenidos el día de hoy voy a hacer un chorizo parrillero ideal para hacer choripanes estilo argentino pero con la tonalidad mexicana esos son truenos va a ir viendo fuerte pero muy padre hace calor aquí en Córdoba de la Cruz pero vámonos para adelante obviamente les voy a dejar los ingredientes en la cajita de descripción pero mientras les quiero pedir por favor suscribanse no cuesta ni un peso suscribanse y denle like cada que ustedes me ayudan con un like una manita el algoritmo de youtube me ayuda a posicionarme la primera semana no les cuesta nada es un like un mano para arriba y suscribirse es gratis ojalá me puedan ayudar gracias 12 gramos de paprika 12 gramos de pimienta negra igual le voy a poner paso veloz para no tener broncas pues ya tenemos pimienta ya tenemos paprika y por lo general si va a ser un chorizo seco le ponen hasta 20 gramos de sal por kilo de chorizo de carne yo le voy a poner 16 o 17 gramos son 3 kilos de carne 7 por 3 21 y 3 son 51 gramos los que necesitan sal rosa del himalaya una de las cosas más importantes es la limpieza va a ser un delicioso chorizo y alcohol para las manos con eso me lavo las manos todo el tiempo así mantienes una inocuidad en tu producto y una delicia de chorizo bueno como les decía esta es papada es una de las mejores grasas que tiene el cerdo la tengo en congelación casi casi congelada se fijan que durita esta que voy a hacer lo voy a cortar en trozos chiquitos esto le va a dar a mi chorizo un sabor y un toque particularmente exquisito y lo voy a pasar por el sedazo grueso conforme vas avanzando las manos son calientitas y empieza tu pedacito de grasa a ponerse más aguadito que hago yo pongo un plato de puras grasitas y estas lo que voy a hacer es meterlas en el congelador de nuevo obviamente esta también casi a punto de congelación es un muy buen pedacito de carne como no necesito más grasa que voy a hacer nada más voy a cortar pedacitos de esta carne que es una maravilla si quieres ponle pausa un momentito eso nada más era y meto los pedacitos de grasa y de res lista mi masa ahora voy a condimentar y vamonos esta es mi receta mañana ya con todo el sazón bien puesto voy a probar un pedacito lo voy a hacer en un sartén y acorde a como sepa le aumento o le quito bueno ya no le puedes quitar por eso le pongo un poco menos pero si le puedes aumentar si es que le faltara yo creo que la receta ya está muy bien así como está nada más falta este probarlo las manos impecables por favor con alcoholito como este se las está limpia y limpia y la masa tiene que guardarse en el refrigerador de aquí a mañana va a agarrar todos los sabores y va a quedar delicioso echamos un poquito de cerveza le echamos más, 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 más un poquito más un poquito más perfecto ya con eso ahorita se va a ver un poquito líquido no se espanten esto lo va a absorber la carne en su tiempo de reposo en el refrigerador está estos chorizitos criollos parrilleros estilo pony grill van a quedar deliciosos este chorizo ya está lo voy a guardar en el refrigerador de aquí a mañana y mañana embuto bueno ahora el delicioso chimichurri iba a hacer una salsita de cilantro pero no encontré cilantro en la verdulería y encontré un perejil muy fresco entonces curiosamente lo más importante del orégano no es la hoja son los capullos las florecitas los capullos es lo más fino del orégano la hoja pues está de relleno pero bueno si quieren aprender a hacer chimichurri tengo un video búsquenlo en mi canal tengo el video de hacer chimichurri de choripán ahorita lo voy a hacer completo voy a hacer desde el chorizo bueno ya estoy listo aquí está mi tripa aquí está la masa que ya reposó de ayer a hoy aquí va a quedar mi chorizo y esta es la máquina para embutir ya estoy listo me voy a desinfectar las manos y a seguirle si este es mi chimichurri ya está quedó delicioso ya todo va a quedar mejor ahora lo que voy a hacer es esto esta es mi tripa ya la puse en el en la tarja a que le cayera agua dentro la limpie por dentro y la pongo en un platito con agua y vinagre blanco lo demás es mojo mi tubito mojo este tantito si se dificulta le pones un poquito de grasito de aceite de manteca de marrano y vamos o aceitito de ahí hay dos que no están grasositos y que su violencia atora ahora si vamonos voy a dejar aquí el huequito para que salga el aire préndele tantito cuando salga de aquí mi amor le apagas de nuevo si se va haciendo aire no importa le vamos a picar con un alfiler lo que voy a hacer es pinchar y adiós aire pinchar y adiós aire ven ahora si le seguimos lo que voy a hacer es cuidarlos ya estoy asándolos poco a poquito cocinándose con sus propios jugos los trato de mantener alejados del fuego fuerte para que se hacen poco a poco y si pudieran oler caray empiezan a agarrar color y forma les voy dando asado por los cuatro lados de esa forma quedan bien creo que va a ser una delicia que opinan ustedes bueno amigos ya quedó el asado de estos chorizos no queda más que agradecerles una vez más por verlos por favor háganlo en sus casas es fácil si no tienes la máquina para embutir con una botella de coca cola o de un refresco lo partes a la mitad le pones un pedazo de manguera que lo calentas de una punta para que entre obviamente compras el tamaño el diámetro que entre en la boquilla de tu refresco y con la mano lo empujas y vas entre dos personas rellenando una tripa o lo haces en papel aluminio o en papel encerado y en papel encerado no puedes asar en el asador ese papelito encerado se deshace te queda el puro choricito hecho pero bueno lo que queda es esto miren mi chimichurri a mi me gusta mucho entonces así y vamos a hacer de las de acá vamos a ver que tal así jugosito mmm que barro gracias don mio gracias amigos por favor suscríbanse no cuesta hasta la próxima chau chau